Soy una rumbera, rumbera salvaje, bailo a mi manera, como los primates Soy una rumbera, voy cortando el aire, y si me dan cuerda, ya no hay quien me pare Soy una rumbera, rumbera ¿Qué fue eso? Matamos a un perro No, que perro, fue la cegua Vamos a ver, loco No, no, ya no Está con miedo, nos vamos hombre, a ver qué onda Entonces, loco, vamos a ver, hombre No, ya no voy a irse Vamos, ¿cuál es el miedo? Si no vas a ver que sos gay, imagen Vamos, vamos a grabar ahí, como que estemos grabando en vivo, vamos a ver qué onda, hombre Vamos Voy a irnos, pues Vamos, pues Si me pasa algo, es tu culpa, sí Vamos, 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 hombre No, será la cegua, te lo juro No, hombre, vamos a ver qué fue el que pegó al carro Te lo juro que era la cegua, la cegua ¿ Lampera Solo Seguimos ¿En demi ¡Honey, Honey! ¡Honey! ¿Qué es? ¡Se hombre! Puta la cegua ¿Cuál cegua? Casi me atropellan y ahora no me dejan ni cagar Casi me atropellan y ahora no me dejan ni cagar